Captar a la niña Medeiros asesinando a Pablo me hizo ser consciente de que tenía todo un equipo de personas, estos directores que han imaginado la historia, el equipo de maquillaje de efectos especiales que ha creado a la niña Medeiros, Javier Botet que está encarnando a esa niña, sonido, producción, tatatatata, todo está en marcha, en juego, todo su arte está ahí puesto para que tú lo captes. Me pareció emocionantísimo y me pareció de una responsabilidad, pensé, madre mía, Pablo, madre mía, Pablo, todo lo que ha hecho en esta película. Yo llevé la cámara un momento y me apasionó, pero me dio terror de no hacerlo bien, o sea, de tener todo ese despliegue de arte, me refiero de arte, de creación delante de mí y no ser capaz de captarlo bien. Pero fue precioso, 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 me encantó, me lo pasé bomba.